Pues vamos a ver este pequeño intermedio que ya lo hemos visto, además está muy reciente, y ya está. Esta es la misma, solo que han desaparecido las citas. Esta clase ya la vieron ustedes, la de los órganos, y estará pronto en la red. En la Edad Media, el principal fenómeno estético a la caída de Roma, cuando empieza la Edad Media, digamos así en el siglo V, es la condenación de las artes. La condenación significa que las artes libres o por encargo, como hemos aprendido en el barroco, como se practicaron en la Grecia y en Roma clásica, o como las practicamos hoy, es decir, que yo escribo lo que quiero porque quiero, o porque alguien me lo encarga, eso quedó proscrito, prohibido, y de hecho los instrumentos musicales y los registros de casi todo tipo, cuando digo registros me refiero a imágenes, dibujos, casi por completo, hay alguna excepción, ya mostramos aquí flautas triples también, del siglo VII y del siglo IX, pero desaparecen de los registros y todos estos dibujillos y miniaturas que a veces ven de los códices medievales son todos de después del milenio, después de los tiempos de Guido, todos, prácticamente todos. Hay algunos del siglo IX, algún códice inglés, salterio, se llaman, son libros de salmos, pero casi, por ejemplo, todas estas son posteriores al 1100. Aquí vemos animales que tocan algunos instrumentos curiosos, por ejemplo, gaitas, es decir, desaparecen porque en Roma había, ya las enseñamos, ya hemos citado las fuentes, y parece que no había tocado la gaita hasta 700 años después, pero la gaita reaparece con la misma forma y el mismo diseño. Evidentemente, el instrumento no se ha esfumado, ni los intérpretes tampoco, por lo que han desaparecido, por incendios o por lo que fuere, o por falta de copistas o por la razón que fuera, son los registros, pero no los instrumentos. Esta sí, esta es un poco posterior, no es de 1100, esta es un poco más adelante, 1400, por eso tiene más detalle. Bueno, esto no son quimeras propiamente, son animales que traen instrumentos, aunque aquí hay tres gaitas, una, dos y tres, esta es más moderna, y aquí hay un jabalí que está tocando un pequeño portativo, no es un hidraulis, un hidraulis ya lo han entendido, tiene cubetas de agua, eso no se puede mover, es un instrumento estático. Pero hay otros pequeños instrumentos de los cuales ya... Nerón, es que el comentario de su etonio, que habla de lo que quería hacer Nerón, no precisa qué tipo de órganos eran, pero probablemente eran portativos, los mismos que vivimos aquí. Estos no son, digo, estos no son quimeras, pero... Ah, creía que las había puesto, pero otras sí. Y ya está, esto ya lo hemos aclarado, hay un vacío ahí de siete siglos en los registros, en las fuentes, pero no en la práctica.